Gracias por continuar junto a nosotros en República. Segunda parte de este programa dedicado a estudiar el proyecto de ley de agua, las decisiones que se han tomado en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa ayer en el transcurso de la mañana sobre la configuración del ente rector de la Autoridad Nacional del Agua. En la primera parte teníamos a diputados de la Asamblea Legislativa que ven este tema en la Comisión de Medio Ambiente, Mauricio Vargas, Raúl Beltrán Bonilla y Din Argueta. En esta segunda parte vamos a hablar con expresiones académicas y de organizaciones sociales sobre este tema y es un gusto para mí recibir a Luis González de la UNES y también saludamos a Omar Serrano, vicerector de Proyección Social de la UCA. Buenos días caballeros, bienvenidos a República, Omar. Buenos días, Carlos, buenos días. Luis. Gracias por tomar la invitación, Luis, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes y poder compartir un tema tan importante para la población salvadoreña. Bueno, primeras reacciones de lo que aconteció ayer, Luis, hemos tenido en la primera parte del programa las declaraciones de los diputados y diputadas de esta comisión, que conforman parte de esta comisión, en donde el FMLN no votó sobre esto. Francis Abla se abstuvo, en cambio, PCN, ARENA, PDC y un diputado de Gana votaron a favor de la configuración de un ente rector donde tenga representación del Ministerio de Medio Ambiente, que tenga representación, en este caso, el sector agrícola productivo, industrial productivo, juntas de agua y también esa expresión, no sé si olvido alguno de las municipalidades y de en capo ministerial solo medio ambiente, entiendo, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de acuerdo. Y la Universidad de El Salvador. Ahora, y la Universidad de El Salvador, ya vamos a ver ese punto en particular del sector o el rol académico dentro de esto, pero bueno, tu primera reacción como una es sobre esta decisión tomada. Bueno, sin duda hay que decir que es realmente lamentable que los diputados el día de ayer han escogido una junta directiva con participación mayoritariamente privada. Es decir, bueno, como UNES y otras expresiones sociales aglutinados en la Alianza contra la Privatización del Agua, veníamos diciendo que la gestión del agua tiene que ser pública. Es decir, incluso se había propuesto una conformación de junta directiva de ente rector eminentemente pública. Y se había planteado, bueno, hay una propuesta de la UCA que lo va a desarrollar Omar, en que se crea un Consejo Nacional de Agua donde pueda haber participación de todos los sectores. Es decir, creo que como movimiento social no estamos en contra de la participación, pero no era en la junta directiva del ente rector donde todos los sectores debían participar. Eso tenía que ser eminentemente público. Es lamentable que en este país donde hay crisis de agua por acceso y calidad causada en gran parte por sectores como el industrial y el agroindustrial, la toma de decisiones en el agua se deje con estos sectores dentro de la junta directiva que va a tomar las decisiones. Es lamentable. Y hay algunos diputados que van a plantear, por ejemplo, que las municipalidades no son privadas, y es cierto. Pero en la redacción del artículo quedó las municipalidades por medio de Comúres. Y Comúres, ya lo hemos dicho en otras entrevistas, es una corporación privada de municipalidades. Entonces, esto hay que decir lo que es lamentable de cada la población y algo que se venía denunciando, que no es posible que la toma de decisiones en el tema de agua sea, por mayoría, decisión privada. Porque esto violenta el derecho humano al agua y, por tanto, violenta la gestión pública que debería ser del agua. Uno de los argumentos que mencionaba el diputado Beltrán Bonilla hace unos minutos, Luis, era que la expresión ha sido históricamente que entes estatales no gestionan de manera adecuada o no gestionan bien diferentes áreas, ya sea en el campo económico, en el campo social y, en este caso, en el tema del agua, ponen discusión de que la participación totalmente estatal puede desembocar en que eso genere fracaso. ¿Cuál es tu reacción? O sea, pero a lo público uno le puede pedir explicación y reclamar resultados. Decía, al final, la república es de todos y todas. Es decir, esa es la idea, poder fortalecer lo público, que tiene que ser, somos garantes todos y todas. Pero jamás un privado va a defender lo público, ni va a buscar el interés colectivo y beneficiar a las grandes mayorías. En ese sentido, ¿yo qué le voy a reclamar a un productor de caña de azura que quede en la junta directiva del interrector que me garante ese medio derecho humano al agua? Es imposible. Ellos jamás van a ir en contra de sus intereses mercantiles, de tener agua para regar caña de azúcar y dejar de cultivar caña de azúcar, que es lo que llena sus bolsillos, para llevarle agua a las comunidades. Esto se lo podemos exigir al Estado. Sin duda, el Estado tiene que mejorar. Y más que el Estado, específicamente los funcionarios que el gobierno pone en algunas partes estratégicas en la gestión del agua. Pero a ellos les puede exigir un buen trabajo. Pero a los privados, el privado jamás va a trabajar en función del beneficio social. Sino que, como repito, va a trabajar en función de sus intereses de lucro, sus intereses mercantiles. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que aspirar es que lo público funcione bien, que el Estado funcione adecuadamente en beneficio de las mayorías. Pero no hay que descartar lo público. Esa es la forma que hemos constituido el Estado y es la forma adecuada de poder hacer gobierno. Ahora, Omar, ¿cuál es la lectura que tiene la UCA de la decisión tomada ayer por la Comisión de Medio Ambiente, de la Asamblea Legislativa, y que esto pueda dar la pauta para que siga la discusión y eventualmente se presente el proyecto de ley ante el Pleno de la Asamblea Legislativa y tomar decisiones y votos? Todavía no ha llegado ese momento, pero aquí se tomó la decisión sobre uno de los puntos neurálgicos de este debate, era la constitución y configuración del interrector, la postura de la UCA sobre ello. Bueno, yo, o mejor dicho, nosotros coincidimos con Luis en que es una decisión lamentable, ¿verdad? Bueno, lo peor para mí es a quienes representan ustedes, señoras y señoras diputadas, que han votado por esto, porque miren, en las encuestas de opinión preguntamos a la gente en el UDOP si estaba de acuerdo con que el Estado fuese el ente mayoritario en la rectoría del agua o la empresa privada. En el 2018, en la encuesta, 85.9% dice que debería estar en manos del Estado. Solo 10.3% dijo en manos de la empresa privada. Hemos presentado más de 200.000 firmas a la Asamblea Legislativa, o sea, más de los votos que sacó el PSN en las últimas elecciones, el PDC, lo que se pasa desde Vamos, ¿verdad? Más de 200.000 firmas pidiendo que sea el Estado el que garantice los destinos del agua en este país y lo han desoído. Le preguntamos a la gente en las encuestas si consideraba que era algo urgente legislar sobre el derecho humano al agua. En la última encuesta de 2018, 93.5% dijeron que era muy urgente o algo urgente. Pero además, diversos actores nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto. La Asamblea General de la ONU desde 2010, el Relator Especial para el Derecho Humano al Agua de las Naciones Unidas, el Relator Especial para el Derecho Humano al Agua de la OEA, el Director General de la FAO, de la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura de la FAO, la Conferencia Episcopal del Salvador, la Asociación de Iglesias Históricas del Salvador, Cristianas Históricas, los tres últimos procuradores para la Defensa de los Derechos Humanos han sido claros. Es decir, entonces, ¿a quién están representando los diputados? Si desoyen, no valen para ellos todas estas opiniones, todos estos pronunciamientos de diversos sectores de la sociedad. Y si hay un tema, como ya lo hemos dicho en este espacio, Carlos, otras veces, que es sensible para la gente es la cuestión del agua. Y después, señores diputados, no vayan a preguntar, como nos preguntaron en el seno de la Comisión, ¿quién se inventó que querían privatizar? ¿Quién anda usando a la gente para que salga a las calles? Son ustedes, así como pasó el 5 de junio del año anterior, que provocaron unas reacciones que no se habían visto en mucho tiempo en el país. Es esta decisión, porque lo que están haciendo, como ya explicó Luis, es conformar el ente rector del agua con mayoría de instancias privadas, que es lo contrario que hemos venido nosotros defendiendo y proponiendo, aunque digan lo contrario, ¿verdad? Ya dijimos también que el problema aquí no es de discurso, no es de lenguaje, porque se han sabido aprovechar, apropiar, mejor dicho, de, hablan de derecho humano al agua, hablan de bien público, pero mientras pongan a representantes de la gran empresa privada en el ente rector, están haciendo que sea muy factible la privatización del agua. Tengo que hacer la pausa, Omar, Luis, al regresar, hay unos aspectos que quiero que queden claros para nuestra audiencia y desde su perspectiva lo puedan trasladar, es cómo esta correlación o esta configuración aprobada marcaría intereses del sector privado, el alegato del diputado Vargas, que estuvo unos minutos acá, mencionaba que van a ser referentes técnicos, no representantes empresariales los que estarían ahí, cuál es su reacción ante esta postura, pero también la reacción que ha generado en otras expresiones de la sociedad esta decisión. Volvemos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República, continuamos platicando con Luis González de la UNES y Omar Serrano de la UCA, un poco sobre este proyecto de ley de agua y la discusión sobre la configuración del artículo 13 que tiene que ver con el ente rector de la Autoridad Nacional del Agua. Uno de los aspectos acá, Luis, es la constitución de esto por estas entidades que hemos hablado, Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, Comúres, sector agroindustrial o sector agrícola, el sector de la industria, la Universidad de El Salvador y la Junta de Agua. En esta lógica y composición, ¿por qué es una de las insistencias que diversas organizaciones, expresiones sociales han mencionado que con esta configuración es básicamente una configuración privatizadora? ¿En qué sentido? ¿Por qué se puede concebir que estas manifestaciones de Comúres, del sector agroindustrial, del sector industrial específico y la Junta de Agua pueden ser una manifestación de los intereses privados? Aquí hay que mencionar que se nos ha criticado mucho cuando uno dice que esto es privatización, porque a veces la gente quiere ver lo que ocurrió con Antel, con la banca, con el IRA, con las pensiones, para ver la privatización. Aquí en este caso hay que decirlo, que la toma de decisiones en la gestión del agua sea mayoritariamente tomada por privados, es lo que nosotros decimos que es privatización. O sea, que privados se tomen el ente rector del agua y sus decisiones es privatización. Ahora, ¿cómo esto afecta? Hay propuestas de ley que de alguna manera descentralizaban la toma de decisiones en diferentes instancias y de alguna manera democratizaban esa toma de decisiones en comidas de cuenca, subcuenca, microcuenca, en diferentes instancias. Pero en la propuesta que han utilizado de base de discusión, que se le denomina Ley Integral del Agua, presentada en 2017 por todos los partidos de derecha, y entendemos que fue elaborada por la empresa privada, ellos centralizan la toma de decisiones en la Junta Directiva. Entonces, hay varios temas o varios ítems, que, por no decir la mayoría, que son decididos por la Junta Directiva, desde permisos, transbases de agua, de cuenca a otra cuenca, el tema de quién va a conformar el Tribunal de Apelaciones, quién va a... incluso hasta la contratación de personal, lo decide esta Junta Directiva. ¿Plegos de tarifas? De tarifas también, efectivamente. Entonces, todo el desarrollo de la ley está vinculado a esta Junta Directiva mayoritariamente privada. Entonces, por ejemplo, el caso, por ponerte un ejemplo, el artículo 70, que es el que habla de permisos. Entonces, a la hora de definir si darle una cuota más amplia de agua a ANDA, porque ANDA tiene que pedir permiso para poder utilizar agua, para llevar agua a la población, entre darle más agua a ANDA o a una empresa que va a utilizar agua del acuífero para dar o elaborar bebidas carbonatadas, esta conformación mayoritariamente privada, ¿por quién va a decidir? Obviamente por la empresa. O a la hora de definir, entre darle agua a comunidades en la parte baja de un río o que agua llegue a manglar o darle permiso para hacer riego a la industria cañera, que hoy por hoy se lleva la mayoría de agua para riego en este país, ¿por quién van a definir? Entonces, aquí están legitimando el despojo, legitimando que la gente siga sin agua. Ya esto es una realidad en el país. Ya en el país el agua está inequitativamente distribuida, de hecho, hoy sería de derecho. Porque sin duda estamos claros que urge una ley de agua, porque hay una crisis hídrica en el país, por problemas que mencionaba de contaminación y distribución, pero ahora es que esto que están aprobando no resuelve el problema, lo podría agravar, porque aquellos que hoy por hoy utilizan el agua de manera ilegal y que si alguien se da cuenta y los denuncia, probablemente puedan ser sancionados, hoy van a poder permiso, se les va a otorgar. Van a poder utilizar un río, un acuífero, van a poder ocupar una laguna de manera privativa y la ley, al menos la propuesta de la ley integral de agua, plantea periodos de tiempo, o sea, plantea 25 años como mínimo para poder dar una concesión para poder utilizar un bien hídrico y ahí quien se afecte, pues, queda afectado, porque van a tener un permiso para poder utilizar el agua. Vamos a discutir en el último segmento un poco, esta es solo una sección, un artículo, una parte dentro de la totalidad del marco legal, vendrán otros artículos y cuáles son desde sus lecturas, aquellos que también pueden generar alguna controversia, alguna discusión o posturas encontradas y que son estratégicos para concebir un poco el rol que va a tener esta autoridad de este reente rector del agua y otras decisiones de política pública en materia hídrica. Pero antes, Omar, uno de los asuntos aquí es, además de esta constitución o configuración del rector, en principio aprobado, la postura del diputado Mauricio Vargas era que los representantes que derivan del sector agrícola productivo y del sector industrial productivo serán técnicos, no representantes del sector empresarial. ¿Es posible tener esa distinción? No es posible, Carlos. Miren, cuando usted nombra a un ente rector compuesto por siete miembros, la manera de garantizar mayoría es teniendo cuatro a siete. Y lo que han hecho los diputados es dar cuatro miembros que representan los intereses de la empresa privada. Es decir, Comures, como ya lo bien lo explicaba Luis, es una instancia, jurídicamente hablando, es una instancia privada. Y las instancias privadas no se rigen por la ley, por la defensa de interés del Estado, sino por de sus agremiados. Y aunque no lo fuera, ya sabemos quién tiene la mayoría en Comures. Lo mismo con las juntas de agua y dos sectores de la empresa privada que son los que más consumen agua en el país. ¿Cuál es el fondo del asunto? Aunque ellos digan, aunque el lobo diga yo no me voy a comer la gallina y que lo diga y que se inque y diga no me voy a comer la gallina, póngame a cuidarla, ¿verdad? Eso es imposible porque su naturaleza es depredadora. Lo mismo pasa con la gran empresa privada. Aunque ellos digan no vamos a privatizar el agua si ponemos a cuidar el agua a representantes de la gran empresa privada, sean técnicos, sean políticos, porque también son políticos, va a pasar lo que decía Luis, que van a beneficiar a los grandes sectores. Porque su naturaleza no es velar por el bien de todos, su naturaleza no es concebir el agua como un derecho humano, como un bien público, sino la naturaleza en un empresario y ya sabemos cuál es. Entonces, hay conflicto de intereses, ¿verdad? Es una contradicción. Usted no puede poner a usuarios del agua a regir sobre el agua. Entonces, por eso nosotros hemos defendido que debe estar en el Estado la mayoría de instancias que integran la ANA, decíamos nosotros, la Autoridad Nacional de Agua. Porque es el Estado el que está llamado a ser el último garante que el derecho humano al agua se cumpla. Y eso no se ha oído, ¿verdad? Hablábamos tiempo atrás, Omar, que también discutíamos este tema, la propuesta que la UCA tenía sobre este marco de la configuración de la Autoridad Nacional del Agua en sustitución, por ejemplo, de estas expresiones más privadas del sector agrícola, del sector industrial, de las juntas de agua, desde la perspectiva de la UCA, ¿qué instancias estatales deberían de estar en este ente rector, sobre todo pensando en la proyección de políticas hídricas a mediano y largo plazo? Nosotros de siete instancias, porque al final se llevó a un consenso de siete, proponíamos cinco instancias del Estado. Está el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y la Universidad de El Salvador. Y dos representantes que vinieran de un sector que llamábamos Consejo Nacional del Agua, donde ahí sí caben todos los usuarios del agua, todos, pero que en conjunto y de manera democrática ellos eligieran a dos representantes que iban a poder estar, pero eran dos nada más, digamos, en comparación de cinco que representan al Estado. Esa era nuestra propuesta, basada en un principio de participación de la sociedad civil. Esto ha sido desechado prácticamente, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, lo más grave para mí es que, bueno, ¿y a quién representan los diputados? ¿A quién? Fíjense que hicimos un estudio de legislación comparada en materia de ente rector del agua en 13 países de América Latina. No hay un país donde la empresa privada sea parte del ente rector del agua. Y aquí, ¿y aquí qué? Vamos a descubrir el agua tibia. Aquí sí va a ser la maravilla. Eso de decir que las instancias del Estado no administran bien es un empeño de la doctrina neoliberal, porque incluso sabemos que ha habido intención de hacer que una instancia pública funcione mal para justificar su privatización. En Honduras, por ejemplo, pasó con una instancia que la dejaron morir hasta decir, miren, esto no funciona, la única manera de que funcione es con entes privados. Ese es un principio neoliberal. ¿Por qué en otros países usted va a su casa, abre la llave y puede tomar? Y es el Estado el que administra el agua. Porque aquí no tenemos derecho a eso. ¿Y por qué el Estado no puede ser eficiente? Porque les interesa que no sea eficiente para justificar la privatización. Tengo que hacer una pausa, pero en el último segmento hablemos lo siguiente, Luis. ¿Qué proyecciones, qué viene tomada esta decisión en el marco de la comisión? Representantes de las organizaciones sociales, representantes de la academia, de las universidades, ¿cuál será su rol en función de esto? Y también un poco discutir, hay más articulado que ver de este proyecto de ley. ¿Qué otras cosas desde la consideración de la UNES hay que tener en análisis o en observación con detalle? Volvemos en instantes. Seguimos platicando con Luis González de la UNES y Omar Serrano de la UCA sobre el proyecto de ley de agua. Ha llegado un mensaje a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba república SB33. Si usted quiere brindarnos sus comentarios, pues por esta vía no podemos interactuar de César Chicas. Él menciona, es para todos conocido que anda oficial en la institución menos eficiente. El problema del agua es la administración. Privados y sector público son afectados. Se debe cambiar esa institución. No se puede esperar más. Este es un comentario que nos ha llegado de César Chicas a través de Twitter para tener una reacción sobre esto, Luis, y considerar también el otro elemento. ¿Qué otros aspectos del articulado hay que tener en observación? Es decir, este solo ha sido una parte. Estamos hablando del artículo 13 de 160 artículos que constituyen el proyecto de ley de agua que está discutiendo la Comisión de Medio Ambiente en Asamblea Legislativa. Bueno, un poco con la reacción altruita hay que decirle a la población de que se tiene la confusión de pensar que el agua solo es anda. Decirle al señor César de que el agua no nace del chorro, nace en la cuenca hidrográfica. Tiene que ver con los ríos, con el acuífero, con las montañas. Y en ese sentido, probablemente anda con un mal trabajo. Y hay un trabajo que hay que mejorar. Pero no hay que pensar que cuando uno habla de privatización del agua tiene que ver solo con anda. Tiene que ver con todos estos elementos que he mencionado. Entonces, cuando acá se habla de privatizar el agua o de la mala gestión del agua tiene que ver con que se deforesta, con que se contaminan los ríos, con que se puede dar en concesión un acuífero para poder hacer bebidas carbonatadas. A eso se refiere. No solo se refiere al agua que sale del chorro. Sin duda anda, si se privatiza el agua, lo que he mencionado sería afectada. ¿Por qué? Porque esa agua que utiliza anda para poder llevar este bien vital a la población disminuiría. Si anda tiene un pozo para sacar este vital líquido, este pozo se podría utilizar también para hacer agua embotellada. Entonces, ahí hay un impacto en concreto. Pero no hay que confundir que cuando uno habla de privatizar el agua, solo uno se está refiriendo a anda. Con las próximas amenazas o esto, hay que decir que si bien un nudo importante era la conformación de la junta directiva, hay que decir que hay otros artículos que tienen que ver con las atribuciones, que no sabemos cómo lo van a abordar, que tiene que ver con los permisos, con nuestras bases de agua, con las sanciones, con otros aspectos, digamos, algunos de carpintería, otros de fondo que todavía falta regular en la ley y cómo se va a retomar esto. Luego también que incluso la propuesta de ley internal del agua también retomaba esta figura de algún tipo de consejo técnico, no tan desarrollado como la propuesta de la UCA que planteaba este consejo nacional de agua, pero hay que ver qué espacio va a quedar para la población. También se hablaba de los comités de cuenca, o sea, también esta propuesta de ley hablaba de comités de cuencas, pero cuáles van a ser las atribuciones que le van a dejar a la gente conforme a estos comités, porque hay que decirlo que la propuesta privatizadora presentada por los empresarios planteaba solo atribuciones muy de forma, es decir, que informen qué está pasando, que hagan su plan de trabajo, entonces, ¿cómo va a quedar esto al final? ¿Se va a dar más participación como de alguna manera, por ejemplo, la propuesta de la Universidad de El Salvador de cara al Consejo Nacional de Agua, decía de que en dos momentos sus decisiones fueran vinculantes, el momento de crear el Plan Nacional Hídrico y el momento de crear la política nacional hídrica. No creo que se contemple así, pero son temas que quedan ahí en discusión y sin duda creo que como movimiento social vamos a seguir pujando, primero porque se revierta lo que decidieron ayer, no puede ser que una Junta Directiva quede con esa conformación, pero también vamos a seguir buscando que en los artículos que vienen a esta Junta Directiva le quedan las menores atribuciones, es decir, no puede ser que una Junta Directiva centralice con esa conformación todas las decisiones del agua en el país. Ok, ahora, ¿qué escenario se vislumbra Omar en función de las expresiones sociales como la universidad, las universidades, el entorno académico, ya Luis nos ha hablado un poco de la expresión del movimiento social y organizaciones sociales, ¿por qué lo menciono? El rector de la Universidad de El Salvador Roger Arias en su Twitter publicó que convocaba a sindicatos, asociaciones y la comunidad universitaria para tener una reunión en la sala del Consejo Superior Universitario este día a las 10 de la mañana, el punto es, ya hay una primera reacción de una de las manifestaciones académicas en este caso de la Universidad de El Salvador, ¿cómo queda la UCA y qué posición tiene la UCA sobre esto y lo que viene en los próximos articulados o debates que se van a tener sobre este proyecto de ley? Bueno, si bien es cierto que falta mucho que discutir en la ley, yo creo que no se puede dejar pasar esto y la lucha en este momento debemos centrarla en revertir esta decisión que solo es una decisión de la comisión, no es de la asamblea todavía. Miren, donde se detuvo la discusión de la ley general general del agua fue precisamente en la conformación del ente rector. ¿Quién va a dirigir los destinos del agua? Desde 2006 que se presentó la primera propuesta de ley, en el 2014 que se interrumpió la discusión, 2013, Luis, no recuerdo, se interrumpió fue precisamente porque no había acuerdo en el ente rector del agua. ¿Verdad? Unos decían que fuera mayoría privada y otro mayoría del Estado. Nosotros, no, otro era solo el Estado. Ya dijimos, entonces, si dejamos pasar esto, no podemos decir vamos a dar la batalla en otros artículos, hay que darla, por supuesto, pero esto es la clave de la ley general de aguas. El ente rector y el ente rector debe estar en manos del Estado prioritariamente. Entonces, vamos a dar la lucha por los artículos que vienen, pero nuestra postura es que esto no se puede dejar pasar. Y ya lo dije, y lo digo abiertamente aquí en televisión abierta para que no anden utilizando videos que hasta los llevaron. En estos momentos postelectorales donde la gente está todavía reflexionando, las fuerzas políticas están recomponiéndose, ustedes le están dando argumentos a la gente para que se aglutine alrededor de la defensa del agua. Ustedes, señores diputados, que han votado esto en la Comisión de Medio Ambiente, si son ustedes, después no vayan a buscar culpables por las reacciones. Bueno, la de la Universidad Nacional es una reacción. Nosotros tenemos reunión también hoy por la tarde y mañana hay de un colectivo porque creemos que no podemos dejar de pasar esto. Entiendo que la Iglesia también va a tener su reacción, ¿verdad? Que entiendan que están legislando para los intereses de un grupo, no para los intereses de la mayoría de la población. Entonces, eso se podría concebir un poco, Luis, llegar un poco al escenario con el cual se hizo un parón de este debate que fue la marcha que se llevó al pleno, a la Asamblea Legislativa, los acontecimientos que se dieron ahí, pero fue un momento álgido, fue un momento de tensión. Podríamos, trato de preguntarme si esto podría llegar nuevamente a ese escenario, a esa situación en la medida que se van tomando decisiones sobre ciertos aspectos que generan reacciones sobre todo de las expresiones sociales, de las expresiones organizadas a nivel territorial. Sin duda, y creo que como lo ha manifestado Omar, o sea, creo que la Iglesia, la Academia, el movimiento, entonces no nos vamos a quedar quietos. Es decir, no hemos estado quietos, hemos estado denunciando lo que ha estado ocurriendo en la comisión, que no se reunían, que no había corum, que estaban dándole largas a la discusión, que no querían ser empantanados en la campaña electoral por ese tema, lo hemos estado denunciando, pero esta decisión que han tomado el día de ayer, sin duda, va a ser despertada del movimiento social. Ya hay actividades convocadas, ya hay una marcha el día miércoles que sale de la Universidad de El Salvador, hay una marcha el día viernes en el marco del Día Internacional del Agua, es decir, entiendo que este día hay un cierre de frontera, entonces van a haber diferentes actividades, el movimiento social no se va a quedar quieto con una decisión que afecta a la población. Es lamentable, repito la palabra, y retomo lo que hizo Omar, que elegirle para un pequeño sector económicamente fuerte que solo vela por sus intereses mercantiles y no por beneficios de grandes mayorías, no por garantizar el derecho humano al agua para la población. Entonces estos diputados y diputadas tienen que comprender de que es el pueblo que votó por ellos, no un pequeño grupo empresarial, y el pueblo le va a pasar la factura y el movimiento social va a estar en la calle hasta que reviertan esa decisión porque el agua es del pueblo, no de las empresas. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Luis, ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros, Omar, también muchas gracias, la invitación está hecha para que nos acompañen en otros momentos de República para llevar el debate en función de las decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa, las reacciones de los actores políticos y evidentemente la postura que ustedes tienen sobre ello. Gracias amigos por haber estado con nosotros, será esta mañana, 6.30, buen día. ¡Gracias!